Muchos han dicho en estos días sobre la posibilidad de que el jefe de gabinete, Juan Manzur, decida abandonar justamente el gabinete del Ejecutivo Nacional y regrese a su provincia. Hoy hubo reunión de gabinete, estuvo también el presidente Alberto Fernández y a propósito de esto, Juan Manzur descartó en el corto plazo esa posibilidad. Dijo que cualquier movimiento que se dé para el año que viene será consensuado y hablado con el presidente Alberto Fernández. También se refirió al tema de la inflación. Yo sigo trabajando a la par del presidente de la Nación como su jefe de gabinete de ministros y cualquier decisión a futuro, el año que viene, obviamente va a ser conversada y acordada con el presidente de la Nación. En ese sentido lo que vemos es que si bien la inflación en el mundo es una situación muy compleja que ha impactado con mucha fuerza, en diferentes países, inclusive países muy, muy poderosos, Argentina no escapa de esta situación. Argentina no es una isla y una economía tan debilitada como la nuestra, producto de situaciones que son ajenas a nuestro gobierno, esto también impacta. Así lo que hemos visto en los últimos meses es un descenso paulatino de esta inflación que obviamente no estamos conformes, ni mucho menos. Ahí se están llevando adelante políticas públicas muy activas para ver de qué manera se estabiliza primero la macroeconomía. Por eso son las decisiones que se vinieron tomando en la idea de juntar reservas en el Banco Central, en monedas extranjeras, pero esto que no impida, digamos, la profundización de seguir adelante con nuestras acciones vinculadas a lo que es la producción y el trabajo. ¡Gracias!